Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo el estado del juego para The Division. Esta semana no hay demasiado que contar, pero al menos lo poco que hay es importante. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! 1.8.1 2 nuevos eventos globales, Apagón y Embestida, con sus correspondientes máscaras, siendo el evento global Apagón el primero en aparecer, y lo hará poco después de que la actualización sea lanzada. Esta actualización también trae el nuevo drop de clasificados y de tecnología de The Division. Y sí, al fin, ¡aleluya!, el parche para Xbox One X con 4K y muchas más mejoras gráficas. En cuanto a los problemas conocidos, nos señalan que la condecoración velocista del evento global, Salto, está buqueada. Así que no os preocupéis si no os salta, no estáis haciendo nada mal, es solo que tienen que arreglarla para que funcione. Y lo creáis o no, hasta aquí este estado del juego para The Division. Sé que ha sido muy cortito, pero esto es lo que hay esta semana, espero que os haya resultado útil. Y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Ya sabéis, hacedme el triple combo, like, compartir y suscribir, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que tengáis un gran fin de semana, y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!